Cuando el mismo juego te ayuda porque sabe que estás bien güey. Muevete al plátano. ¿Al plátano? Sí. No. Sí. Al plátano. Plátano. Puma. ¡No mames! ¡Ay no! Acuérdate. ¡Mira estos güeyes! No, la vi. Quédate ahí arriba, quédate arriba. ¡No! ¡No, no, no! ¡Es aquí, es aquí! ¡No! ¡Ay caguí güey! ¡Ven acá! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames!